hoy vamos a hacer este otro pajarito ya hicimos este ahora vamos a hacer este otro pajarito este se llama flores con petatillo a ver si se alcanza a ver ahí está es esta esta es la que vamos a hacer se llama flores con petatillo maestra rosy es esta y lo vamos a aplicar aquí en nuestra pajarito porque lo mismo lo puedes aplicar en el pajarito lo mismo lo puedes aplicar en otro en otro diseño en fin déjame buscar luego mi diseño y te lo enseño ya ha terminado este yo lo hice el paso a paso en la falda de la niña ay cómo se llama esa niña ay bueno luego me acuerdo en hebra sencilla frida se llama niño frida vamos a hacer líneas verticales así esa es la que vas a hacer en tu patito lucy es esta así una 1 2 3 1 3 y 4 así vamos a dejar un espacio de 5 milímetros así y vamos a hacer otro grupo de 4 líneas verticales respetando los espacios así voy a rellenar todo el cuerpo de mi paloma 1 2 3 ahí no aprietes y 4 vamos a volver a dar la misma distancia de 5 milímetros entre líneas y volvemos a hacer la vertical yo relleno este espacio y este espacio en vertical y ahorita regreso listo ya que las hiciste en vertical ahora cuando las hagas en horizontal vamos a hacer petatillo conforme se te vaya presentando así lo vamos a hacer ahí está levanta pisa levanta 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 pisa levanta 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 pisa levanta así levanta pisa levanta 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 pisa levanta 8 espérame haces es que se me zapó vamos a salir aquí porque aquí me toca espacio a un ladito vas a hacer lo contrario levanta pisa, levanta, despacio, levanta, pisa, levanta, levanta, pisa, levanta, este es petatillo intercalado, levanta, pisa, levanta, así, ahí está, ¿ya viste? Dos, nos saltamos en la tela, salimos aquí a un lado, tercera, levanta, pisa, levanta, levanta, pisa, levanta, levanta, pisa, levanta, así, y a la misma vez que lo vas haciendo, vas empujando las otras líneas para que se vayan acomodando, así, así lo vas acomodando, para que no se te mueva mucho, y con la misma colita de otra aguja vas acomodando, hacia abajo, tres, y cuarta, igual, ahí está, ¿ya viste? y así, vamos a terminar, todo lo que resta del cuerpo de la paloma, y ahorita regreso, aquí tenemos la base de cuatro por cuatro, vas a hacer esto, vas a brincar, uno, dos, y en diagonal, vas a bajar, al cuadrito de abajo, valga la redundancia, para empezar a hacer nuestros ochos, uno, dos, y bajas, así, despacio, uno, dos, con la vuelta de otra aguja, bajamos, así, como aquí ya no tengo nada, voy a tomar tela, así, voy a ensartar mi aguja, porque el espacio es muy pequeño, y voy a salir a un lado, de donde acabo de ensartar, aquí, ahora, lo que hiciste en vertical, lo vamos a hacer en horizontal, regresando, por el mismo orificio, que subimos, vamos a volver a bajar, para formar nuestro ocho, bajar, baja, ya viste, cruza, en horizontal, y baja, cruza, en horizontal, y ensartamos, aquí está, ahora, voy a bajar, hasta este espacio, ¿por qué? porque donde cruza, aquí, aquí también tiene que coincidir el cruce, entonces, subimos, uno, dos, aquí cruzamos, aquí también, vamos a cruzar, así, y subimos en vertical, uno, dos, uno, dos, uno, dos, así, como aquí, ya no nos, ya no nos tocó nada, entonces, pellizcamos un poquito en la tela, poquito, es un pellizco muy pequeño, espacio, aquí nos toca regresar en horizontal, porque aquí hicimos el cruce, entonces, así, vamos a volver a bajar, así, cruza, y baja, en horizontal, cruza, baja, cruza, y baja, cruza, y aquí, este lo estoy haciendo con este hilo matizado, en hebra sencilla, así, volvemos a bajar, a esta línea, como sé, donde debo de bajar, si aquí tienes que subir, dos hebras, aquí te tiene que coincidir, el cruce, así como coincidió aquí, entonces, sube, uno, dos, vertical, y cruzamos, en diagonal, así, sube, cruza, sube, dos, cruza, y así, voy a llenar, toda mi base, de mi pajarito, haciendo los ochos, en este sentido, entonces, ya que termine de rellenar, ahorita regreso, y te enseño la otra parte, ya terminamos, de hacer, todos nuestros ochos, en este sentido, ahora, para bajar, yo normalmente, no te muevo la base, para que puedas ver, por donde vamos a pasar, pero en este caso, si puedes hacerlo, te explico, giro mi labor, porque ahora, tenemos que pasar, sobre estos ochos, que están ocupados, mira, sobre estos cuadritos, que están aquí, en este hoyito, sobre este ocho, si puedes jugar, con tu bordado, que vamos a hacer, ahora me quedo aquí, yo terminé aquí, y ahora tengo que pasar, sobre los ochos, pero, ahora me quedaron, como equis, verdad, bueno, vamos a jugar, con las equis, vas a pasar, vas a poner, tus cuadritos, en diagonal, así como estás viendo, y sobre cada uno, de estos cuadritos, vamos a pasar, sobre este ocho, o sobre esta equis, que ahorita, estás viendo, como vamos a hacer, con la colita, de tu aguja, pasa, entre esta, este juego de cuatro, en diagonal, así, porque ahora, formaremos, el otro ocho, así, despacio, ahorita, estamos subiendo, y estamos formando, un tipo de florecita, así, nada más, no aprietes, para que se pueda formar, este ocho, aquí, estás trabajando, en diagonal, sube, ahorita, que regresemos, es cuando se va a formar, sube, aquí, tienes dos opciones, subir, en este espacio, o, regresarte, sin tocar tela, yo me voy a regresar, así, como subí, ahora voy a bajar, por los mismos espacios, que subí, me voy a regresar, ya viste, y ya se formó, nuestra florecita, está bonito, baja, 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 y baja, aquí esto es lo que queremos queremos que se forme esta florecita que ya se hizo aquí esto es lo que estamos buscando esta florecita porque ahora vamos a hacer esto, mira estamos buscando estas florecitas ¿ya viste? entonces espérame, deja, pongo más hilo puse más hilo ahora seguimos ya terminamos de hacer esta florecita y también esta de aquí al lado seguimos haciendo lo mismo ya teniendo esta base ya automáticamente te está diciendo por dónde, por eso en este caso, si giramos nuestra labor, no te preocupes solito el mismo bordado te va diciendo por dónde entra de derecha a izquierda entra y sube ¿ya viste? te lo hago más despacio tienes tu base en diagonal así y ahora estamos cruzando sobre los tachecitos que se formaron y en diagonal están quedando las X que son tu base pues sobre estas este sobre este cuadrito que está en diagonal vas a pasar así te lo voy a hacer muy muy despacio para que puedas ver ¿ya viste? ¿ya viste? ¿ya viste? Ya voy, bebé. Aquí ya llegamos hasta acá, así, y aquí tomamos un pellizquito de tela, pellizquito mira, muy pequeño y ahora ya solamente vamos a regresar por donde pasamos, regresa, regresa, no aprietes, regresa, regresa, y así vas a llenar toda tu base, ya cuando llenemos toda toda nuestra base en esta diagonal, en este punto, para que se formen nuestras florecitas que estamos buscando, ya viste, si se formaron, está bien bonito, no te voy a llenar todo toda la base haciéndote el video, porque no tiene caso que te lo haga tan largo, porque ya lo entendimos, sale, lleno mi base, con mis florecitas, quiero que veas esto, ya llené, este es nuestro punto, esta es nuestra derecha, esta es la base que hicimos, y estas florecitas es lo que estamos buscando, ya viste, entonces yo voy a rellenar la parte de aquí arriba, la parte de aquí abajo de la cola de mi paloma, y ahorita regreso. Mira, ya nos quedó de los dos sentidos, está hermosa, te quedaron como florecitas. Lo estoy haciendo en un ave, para que tú puedas ver que no solamente en flores o en faldas, puedes aplicar las mismas puntadas, esta misma puntada, como puedes ver, también la apliqué en una falda, y queda igual de hermosa, y el ave también se ve muy, muy hermosa. Ahora, en un tercer tono, en hebra doble, aquí si vamos a utilizar hebra doble, vas a salir aquí en una de las orillas, aquí, vas a pasar por abajo de esta primera flor que se te está presentando, y vas a salir aquí a un ladito, de donde se formaron los dos ochos, así. Vas a pasar por encima, tomando, me voy a acercar, tomando los dos ochos, que formaron tu flor, y lo vamos a envolver, y a la misma vez que lo estás envolviendo, vamos a pasar a esta siguiente flor, a esta de aquí, sin apretar, porque solamente queremos que se vea un detalle. Esto es lo que queremos, esta florecita tiene que tener su pistil. Pasamos por encima de los ochos, con mucho cuidado, no tocando ninguna de las partes de la base que tienes aquí, porque solamente vamos a envolver, no queremos hacer absolutamente nada más. Entonces, despacio, toma, envuelve, y salimos aquí al cuadrito, que está aquí arriba, en este espacio, tomando los dos ochos, que está formando aquí, ya viste, y solamente vamos a envolver. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero no aprietes. Solamente, queremos que quede un detalle. Ahora, para que se termine de formar nuestra flor. Así. Ahora, gira tu labor, y busca tu otra flor. ¿Cuál es? Es esta. Aquí ya la pusiste, nos falta ponerla aquí. Entonces, con mucho cuidado, pasa por abajo de todo esto, y vas a buscar esta esquina. No, es que mi aguja está muy pequeña. Aquí estoy. Mira. ¿Ya viste? Ahora, tomamos los dos ochos que se están formando aquí, y a la misma vez que estás envolviendo, nos vamos a pasar al siguiente. aquí. Sin afectar este tercero. Y así ya vas a rellenar todas y cada una de tus florecitas. No te preocupes, hazlo muy despacito, para que puedas ver dónde estás cruzando. ¿Ya viste? Cruza. Y así, te tiene que quedar todo. No te voy a hacer largo el video. No te preocupes. Así como estamos haciendo esta parte de nuestro pajarito, este detalle que le da el destello de la flor, que es lo que estamos buscando, así, así como está aquí, este es el detalle que estamos buscando aquí. Mira. Este. Este que resalte la flor, eso es lo que estamos buscando. ¿Sale? Entonces, vas a quedar en toda, toda, toda tu área. Entonces, yo también lo voy a hacer aquí, en todas mis florecitas, lo voy a delinear, y ya te lo presento terminado. Te enseño rápido cómo queda antes de delinearla, porque la voy a delinear con este café. Entonces, te enseño rápido el punto. Así te va a quedar. Donde tú la quieras aplicar, te va a quedar bellísima. Entonces, ya la delineo, y ahorita te enseño ya cómo queda delineada. ¿Sale? Mira. Ya terminé de delinear todo, toda mi palomita. Así te va a quedar. Espero que te guste. Espero que lo hagas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.